el fracaso total que hubo el día de ayer, una marcha convocada por el primer ítem fantasma que tiene Santa Cruz, el señor Camacho con su aliado, el presidente del comité cívico, el señor Rómulo Calvo y la universidad. Ellos andan diciendo que el INE no está dando respuestas contundentes sobre el proceso del censo 2022. A mi población boliviana, no olvidemos que el 2019 así empezaron ellos, empezaron diciendo que había un fraude sin que se hubiera comprobado dicho fraude. Hubieron las elecciones y demostramos que hubo un golpe de estado. Hoy día nuevamente con esa marcha política, ellos quieren desacreditar el trabajo del INE diciendo que el trabajo no es creíble, sin darle el chance necesario para que se llegue adelante el censo 2022. Decirle al señor Camacho, en vez de estar saliendo a hacer marcha, porque no se basa de acuerdo a sus atribuciones en el caso del censo. Él tiene hasta el 31 de mayo, el señor Camacho, para evitar y eliminar todos los conflictos que hay entre provincias. Hay 18 municipios en Santa Cruz que hay problemas de límites. En vez de estar saliendo a la calle a mentirle al pueblo cruceño, mejor es que vaya y dé solución a los límites, porque si siguen los conflictos va a ser un problema para el censo, para el departamento de Santa Cruz.